Falso ídolo, ídolo de roya Kailana entró en el party, fiel en la casiva Prendan los ladies, estamos activas Kailana entró en el party, fiel en la casiva Prendan los ladies, estamos Kailana entró en el party, fiel en la casiva La trima, otros cinco ladies, manos arriba Kailana entró en el party, fiel en la casiva La trima, otros cinco ladies, manos arriba Compartense que ya he llegado Sender de la pista es mi reserva Te llevo los ojos de lado a lado Y de derecho pongo el veranito a un helado Viéndome pasar, chate cae la papilla Cuando empujo, puja, tapuja en la fandilla Pa' bajar lento, pa' subirme a la silla Pasen y vean, fiel en la casiva Kailana entró en el party, fiel en la casiva Prendan los ladies, estamos activas Kailana entró en el party, fiel en la casiva Prendan los ladies, y ahí estamos Kailana entró en el party, fiel en la casiva L итог al fin, fiel en la casiva Prendan los ladies, manos arriba Prendan los ladies, manos arriba Kailana entró en la casiva Kailana entró en la casiva Prendan los ladies, manos arriba Y también ayer Trabia porque no tiene nada que hacer con esto Hay alpas de veces, yo sé que lo muevo bestial Bailando te hago sudar, aunque te pongas mal Mi ritmo te va a dejar flipado mental Apártate, que eres un pesado Eres futbolista, guau, me has dejado trao No me sirves ni pa' un perreo de consola sao Eres guapetón, pero tu amiga sí que me ha gustado Cuando te bailar se me cala la vía Y como tuya sube, te abuge en la faldilla Sueño con tus piernas abiertas en una silla Y que juntos veamos hasta ocho maravillas Una, 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 una Vile la cadimba, la trima Otra singa, ladies, mano se tripa Una, 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 una Vile la cadimba, la trima Otra singa, ladies, mano se tripa Cailana entró en el party Vile la cadimba Vos amla el drago, li Menuda edad bego ya Estamos. I am the farmer queen, and you only speak about your fucking dick. Diva!